Con un excelente marco de público se desarrolló la cuarta edición de noviembre en Río Negro. Durante tres días, tanto los lugareños como los turistas pudieron visitar de una muestra de artesanías, la presencia también de empresas, instituciones culturales, sociales, deportivas, instituciones oficiales, más una nutrida programación artística que hizo el deleite del público visitante. Y bueno, la verdad que para nosotros es un gran orgullo. Es un gran orgullo y lo que queremos en esta enamoración de esta feria es dejar la semilla para que esto pueda continuar. Y continuará si ustedes le siguen dando esta presencia que hoy le ha hablado y que por supuesto las autoridades estemos todas siguiendo el camino de apoyo al ESPILA, al sistema patrimonial Lievizanglo con este tipo de actividades. Y como fue hace 150 años, el lugar donde Gieber soñó que se podía construir una fábrica y no solo que lo soñó, sino que le puso trabajo y le puso creatividad. Y en ese término, en la creatividad, creo que radica mucho el trabajo y mucho de lo que acá se expone, de lo que tiene la escuela técnica, de lo que hay emprendimiento. Hay que ser creativos. Es una de las fuerzas que nos va a ayudar, nos va a mejorar como sociedad. Para nosotros es sumamente importante la presencia de todos ustedes y seguir en el marco de estos eventos en este emblemático lugar, porque esto hace que los cimientos del gran edificio que es la postulación a UNESCO del Sistema Patrimonial e Industrial para Eventos sea cada día más fuerte y que permita que ese edificio pueda llegar a ser concretado en corto plazo para el reconocimiento de lo que es toda la humanidad y este lugar en particular. ¡Gracias!